Vamos hermanos, alabemos a Dios Vamos hermanos, alabemos a Dios Quiero que disfruten con gozo y con alegría al escuchar a la hermana Eunice Domínguez Quien viene a interpretar una alabanza para Dios Otro día más, quiero esconder con Dios Te quiero conocer, quiero seguir tu alabanza Escúbreme a mi Señor, y dime que hay adentro de mi corazón Pues me falta la alabanza Puede abandonar los deseos de luchar Te necesito llegar, ayúdame a llegar Señor Yo te subido y visito tu cruz Día a día Señor Y habla de la persona de Isabel Valdés Tu adoración Te encanta con gloria a Dios Que venga desde el corazón Tu adoración Aleluya Aleluya Como instrumento de bendición Amén Para llevar salvación Mi vida a nadie de los ojos Mi vida a nadie de los ojos A él le agrada tu canción Tu pasión Tu adoración No hay comparación Para todo Que venga hoy Que tu y yo soy Que tu y yo soy Que tu y yo soy Y de fe Lo que vivo es ángel No hay comparación Para todo Que venga hoy Que venga hoy Yo quiero escuchar tus manos Aleluya Si quiero brincar, brincar de contas Aleluya Imagina que la luna ya no brille nunca más Un beso que nos vuelva a dar su brito e intensidad Y derrubar un canto lleno Vamos con esa palma que se escucha ¡Arriba! ¡Oh, sí! Solo tú calmas mi ser, mi ser de amor por ti Espíritu Santo llena Como una lluvia timbrada, como una lluvia de ría Y si te soy en mí, Santo Espíritu Lléname, lléname de mí Con un fuerte aplauso vamos a recibir al reverendo Agapito Tavera Y su esposa, Gloria al Señor El cual es el mensajero que el Señor tiene en esta tarde Es un honor entregar al siervo de Dios Bendiciones hermanos ¿Cuántos están contentos? Y bendecidos En esta tarde es maravilloso lo que Dios quiere hacer con nosotros Estése atento porque Dios va a hacer algo muy especial en este día Voy a presentar a mi esposa Nidia Corporan Acostumbro a subir con ella al altar Porque es bueno, esto funciona bien en familia Amén Así que ella le va a saludar y seguido estamos en la palabra Dios te bendiga pueblo de Dios Dios te bendiga más ¿Cuántos están bendecidos? Amén Eso es así Estamos más que bendecidos Porque Dios le ha placido bendecirnos Amén Y yo quiero que tú te dispongas A recibir la bendición que Dios tiene para ti Creo que cada primero de enero Dios tiene una bendición especial para el pueblo de la costa norte de la República Dominicana Y en esta tarde Dios ha querido que yo traiga la palabra Que va a marcar la ruta que vamos a seguir Durante todo este año En esta región norte La bondad de Dios y la responsabilidad del hombre Ese es el tema para esta tarde La palabra del Señor dice En Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado Y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese Ve usted que Dios es bueno Y dice Y no lo halle Pero en segunda de crónicas 7.13 al 15 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia Y si mandare la langosta que consuma la tierra O si enviare pestilencia a mi pueblo Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar El Señor añade bendición a su sagrada palabra Ya hemos orado para que Dios nos bendiga La bondad de Dios y la responsabilidad del hombre es el tema para esta tarde Amados Yo quiero defender Lo que es La integridad La bondad La misericordia y la gracia de Dios Para con nosotros los humanos Dios es un Dios bueno Dígaselo a alguien Dios es bueno Una de las pruebas de la bondad de Dios Una de las pruebas de la bondad de Dios Es que cuando Él estaba haciendo toda la creación La Biblia dice Que cada vez que terminaba de hacer algo Dice Y vio Dios que era bueno Luego pasaron seis días Y no creó al hombre En el día número seis Entonces lo crea Cuando ya toda la comodidad Y todas las bendiciones Que el hombre necesitaba Estaban hechas ¿Quién entonces reconoce que Dios es bueno? La actitud es la que va a determinar Qué va a pasar con nuestras vidas Y con el mundo en que estamos La actitud de un ser humano Es lo que lo lleva al éxito o al fracaso La actitud de un pueblo Es la que lo lleva a superarse O a quedarse enano La actitud de un pastor Es la que lo lleva a tener una visión grande O la que lo lleva a tener una visión Amén Pequeña Limitada Yo quiero decirle Iglesia del Señor Todo está hecho por Dios Dios lo hizo todo Los recursos están en nuestras manos Están en el mundo Dios lo tiene todo Para entregárnoslo en nuestras manos Depende de nuestra actitud Si lo tomamos o lo dejamos ir Y hay momentos Aleluya Escuche esto Una vez Jesús iba entrando a Jerusalén Y la palabra del Señor declara Que Jesús iba montado En un pollino Y dijo Él Jerusalén Jerusalén Tú que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces Quise juntarte Como la gallina Junta su polluelo Debajo de sus alas Y tú no quisiste Sabe Tuvo una actitud de indiferencia Dejó pasar el momento Y vino la tragedia El luto Y el dolor Y los cubrió a todos Porque vino el momento de Dios Y lo dejaron pasar Por no tener una actitud correcta De nosotros es tener una actitud Que Dios nos bendiga O que las cosas marchen De mal En peor Le voy a decir Lo que hace la actitud Y se lo voy a probar Por la Biblia ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué se perdieron Los hijos de Eli? ¿Alguien se acuerda Por qué se perdieron Los hijos de Eli? Los hijos de Eli Se perdieron Por la actitud De su padre Su padre Fue irresponsable Era el sumo sacerdote Pero tenía Una actitud incorrecta Cuando le dijeron Tus hijos Son impíos Y tú no has hecho nada Para corregirlo Él le dijo Mis hijos Está hecho Está hecho Está hecho La iglesia Viene a apostar Viene a decirte Que tú eres Dios Solo traición Teemo Sótú Que vas a Luck 卵 Viene a mi Padrón Viene a cantar Ve a 지난 Tuvi Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así es, Señor, bendición y gracia. Yo quisiera saber si hay el único hermano aquí para hacer entregarse a Jesucristo. Levántame la mano como el que quiere entregarse a Cristo en esta hora. Déjame ver. Como el que se va a convertir al Señor. ¿Cómo lo hacemos, hermano?